Aunque muchos gemelos nacen normales, otros no lo son tanto al nacer. Nacen con una rara afección que los deja físicamente unidos. Este tipo de gemelos se llaman siameses o unidos. En este vídeo, te detallamos los 15 gemelos siameses que no creerías que existen. Número 15. Daisy y Violet Hilton. Conozca a Daisy y Violet Hilton, unas de las siamesas más famosas de la historia moderna. Nacieron en Inglaterra a principios del siglo XX y estaban unidas por la cadera y las nalgas. Los médicos de la época dijeron que si las separaban, una o las dos morirían. Así que los dejaron unidos. Curiosamente, si hubieran nacido hoy, los habrían separado quirúrgicamente porque no eran como la mayoría de los gemelos unidos. Ambos tenían sus propios órganos y solo compartían la circulación sanguínea. Su madre las abandonó poco después de nacer y las hermanas pasaron sus primeros años de vida expuestas en espectáculos de feria. Pero eso no es todo. Por eso, Mary Hilton, que compró las gemelas a su madre biológica, vio en su condición una oportunidad más que un inconveniente. Las exhibió en la trastienda de un pub británico para que la gente las viera. Por solo dos peniques, la gente podía ver a las gemelas. Daisy y Violet se hicieron muy famosas cuando se trasladaron a Estados Unidos e incluso aparecieron en varias películas. Pero a pesar de su fama y éxito, nunca fueron realmente libres. Tenían un contrato con su representante y no podían quedarse con sus ganancias. Es increíble pensar que, a pesar de que los médicos predijeron inicialmente que solo sobrevivirían un mes, Daisy y Violet vivieron los siguientes 60 años. Ambas fallecieron en 1969 a la edad de 61 años. Su historia es fascinante y un testimonio del espíritu humano para superar la adversidad. A pesar de haber nacido con una rara condición que los hacía únicos, encontraron la manera de hacerse un nombre y dejar un legado duradero. Número 14. Abby y Brittany Hensel ¿Has oído hablar de Abby y Brittany Hensel, las mundialmente famosas gemelas unidas? Estas increíbles hermanas nacieron el 7 de marzo de 1990 en Minnesota, Estados Unidos, con un solo cuerpo entre las dos. Sí, han oído bien. Tienen dos cabezas y un torso. Raro en la comunidad de gemelos unidos. Abby y Brittany tienen dos conjuntos de órganos por encima de la cintura, lo que significa que cada una tiene su propio corazón, pulmones y estómago. Pero comparten los órganos reproductores. ¿Te imaginas tener que coordinar repetidamente las rutinas diarias con tu hermano? A Abby y Brittany también les costó bastante al principio, pero al final llegaron a entenderse y aprendieron a coordinar sus movimientos. Abby controla el lado derecho y Brittany el izquierdo. De hecho, han aprendido tal nivel de cooperación que incluso han aprendido a conducir un coche. Sí, has oído bien. ¿Saben conducir un coche? Las niñas aparecieron en los titulares cuando tenían seis años y fueron invitadas al show de Oprah Winfrey. Desde entonces, han tenido su propio especial de televisión llamado Joint for Life, y finalmente consiguieron su programa de televisión en TLC llamado Abby and Brittany. Abby y Brittany han vivido sus vidas al máximo a pesar de sus desafíos. Asistieron a la Universidad Bethel y estudiaron educación. También les encanta viajar y han visitado varios países, entre ellos Europa, África y Asia. La historia de Abby y Brittany es una verdadera inspiración para todos nosotros. Nos han enseñado que todo es posible con determinación y trabajo duro. Su increíble vínculo y su modo de vida único han cautivado los corazones de la gente en todo el mundo. Callie y Carter Torres son dos extraordinarios gemelos unidos de seis años de Blackfoot, Idaho. A estas dulces niñas les encanta jugar, aprender y vivir como a los demás niños de su edad. Sus padres, Chelsea y Nick Torres, se dedican a concienciar y promover la aceptación de su singular familia. Callie y Carter pueden compartir partes del mismo cuerpo. Sin embargo, son dos individuos distintos con sus propios gustos, aversiones y personalidades. Empezaron la guardería en 2022 e incluso tienen su propio grupo de amigos en el colegio, como cualquier otro niño. Callie y Carter son gemelos Onfalo Ischiopagus, lo que significa que comparten dos piernas y una pelvis, pero tienen dos torsos separados. Su anatomía es como dos olas que chocan entre sí, siendo la parte superior ellos mismos y la mitad inferior compartida. Al principio, sus padres se sintieron desolados cuando descubrieron que eran gemelos unidos. Aún así, sabían que querían dar a sus bebés todas las oportunidades de vivir. Las enviaron al Texas Children's Hospital durante el resto del embarazo y el parto, donde los médicos determinaron que separarlas supondría un cambio y una amenaza para sus vidas. Así que decidieron mantenerlas juntas, ya que estaban perfectamente sanas y eran felices tal y como eran. Callie y Carter son las mejores amigas la mayor parte del tiempo. Como cualquier otro par de gemelos, discuten y se quieren con locura. Les gusta montar en bicicleta, IR a fisioterapia y hacer otras actividades cotidianas que a cualquier niño le encantarían. Puede que se encuentren en una circunstancia poco habitual, pero quieren que se les trate como a cualquier otro niño. 12. Tatiana y Krista Hogan. La historia de estas hermanas siamesas, Tatiana y Krista Hogan, y cómo han demostrado que nada puede impedirles vivir su mejor vida, es realmente increíble y asombrosa. Tatiana y Krista nacieron como gemelas con hendidura craneal, una afección extremadamente rara en la que están unidas por la parte superior, posterior y lateral de la cabeza. Los médicos no sabían si sobrevivirían, pero estas hermanas no son de las que se rinden fácilmente. Lucharon con todas sus fuerzas y demostraron que todo el mundo estaba equivocado. Una de las características más singulares de estas gemelas es que comparten sistema circulatorio, lo que significa que el corazón de Tatiana tiene que trabajar más para suministrar sangre al cerebro de Krista. Esto provocó que Tatiana tuviera la tensión alta, lo que requirió cirugía para ayudar a su corazón. Pero estas hermanas son unas luchadoras y no dejaron que esta enfermedad las frenara. Otra cosa destacable de estas gemelas es que comparten sus cerebros. Sí, has oído bien. Cada gemela puede ver a través de los ojos de su hermana, lo que significa que experimentan el mundo de forma totalmente distinta a la mayoría de nosotros. Es casi como tener una mejor amiga incorporada con la que puedes compartirlo todo. Estas gemelas comparten dos brazos, piernas, espinas dorsales y otros órganos, lo que refuerza su vínculo. Curiosamente, los padres de Tatiana y Krista no se enteraron de su condición hasta dos días antes de su nacimiento. Imagínense su sorpresa cuando descubrieron que no tendrían una, sino dos preciosas niñas. Las ecografías no revelaron las dos cabezas porque los técnicos veían el embrión de perfil. Menuda sorpresa. A pesar de todos los retos a los que se han enfrentado, Tatiana y Krista siguen siendo positivas y felices en todo momento. Nos han demostrado que todo es posible si crees en ti mismo y nunca te rindes. 11. Carmen y Lupita Andrade Estas increíbles siamesas nacieron junto a su hermana gemela Raddy y Lynn. Pero a diferencia de sus hermanas, Carmen y Lupita eran siamesas. Los médicos advirtieron a sus padres de que no sobrevivirían más de unos días, pero Carmen y Lupita se negaron a rendirse. Desde que nacieron lo han compartido todo, desde la pared torácica hasta la pelvis, donde se unen sus espinas dorsales. Incluso comparten el hígado, algunas costillas, el sistema circulatorio, así como los aparatos digestivo y reproductor. A medida que crecían, Carmen y Lupita se enfrentaron a numerosos retos. Cada una tenía dos brazos, pero solo una pierna. Carmen controlaba la derecha y Lupita la izquierda. A pesar de ello, aprendieron a coordinar sus movimientos con gracia y facilidad, lo que demuestra su resistencia y adaptabilidad. Las gemelas tienen personalidades diferentes, pero comparten la pasión por la música. Los dos tocan el piano maravillosamente, e incluso han actuado juntos. También han aprendido a conducir un coche, una proeza impresionante teniendo en cuenta que deben coordinar sus movimientos. Ir a la escuela tampoco ha sido fácil para las gemelas. Lupita necesita clases especiales, mientras que Carmen puede estar en una clase normal. Sin embargo, las niñas siempre se han esforzado por tener éxito, y han hecho muchos amigos por el camino. A pesar de sus dificultades, Carmen y Lupita nunca han perdido su actitud positiva ante la vida. Han dicho que nunca se plantearán separarse y planean vivir sus vidas al máximo, tomando cada día como viene. 10. Nev y Nelly Colleston Nev y Nelly Colleston son unas increíbles gemelas unidas que han desafiado todos los pronósticos, y ahora prosperan a los 21 años. Nev y Nelly nacieron en Ámsterdam unidas por la nuca. Los médicos habían pronosticado que no sobrevivirían mucho después de nacer. Si lo hacían, lucharían y morirían en torno a los 10 años. Pero aquí están, firmes sobre sus cuatro pies, y demostrando a todos que estaban equivocados. Crecer como siamesas no fue fácil para Nev y Nelly. Fueron objeto de crueles burlas y tormentos, pero nunca dejaron que eso mermara su ánimo. Siempre se han tenido la una a la otra, y eso es lo único que importa. Como están unidos por la cabeza, comparten una arteria principal, lo que significa que nunca podrán separarse. Pero eso no les ha impedido vivir sus vidas al máximo. Tienen sus propios cerebros y cuerpos, y han aprendido a adaptarse a su situación única. Utilizan un espejo para verse e incluso ven la tele al mismo tiempo. A pesar de su discapacidad, Nev y Nelly son como cualquier otra veinteañera. Les encanta escuchar música, salir con sus amigos, y compartir sus experiencias en las redes sociales. Incluso han creado su propio canal de YouTube y su página de Instagram para dar a conocer su condición y mostrar a la gente que son mucho más que las chicas con una discapacidad. Como gemelas craneópagas, Nev y Nelly son un fenómeno médico, ya que representan solo el 2-6% de los gemelos unidos de todo el mundo. Pero su condición no las define. Las define su vínculo inquebrantable y su determinación de vivir la vida a su manera. Conozca a Shivnat y Shivram Sahu, los gemelos unidos de la India que han cautivado los corazones de su pueblo y del mundo entero. Estos chicos no son un dúo normal. Comparten un cuerpo, cada uno de los cuales controla dos brazos y una pierna. Son como un dúo de baile perfectamente coordinado, salvo que están unidos por la cadera. Es una rara condición médica que los hace únicos. Su aldea les admira. Algunos incluso creen que son seres divinos. No es difícil entender por qué. Los niños son como un milagro de la naturaleza. Son la prueba viviente de que el amor lo puede todo, incluso en las circunstancias más extraordinarias. Los médicos han sugerido que podrían separar a los gemelos, pero Shivnat y Shivram se niegan incluso a contemplar la idea. Están unidos por la cintura y por el corazón. Empiezan el día ayudándose mutuamente a cepillarse el pelo y a arreglarse. Es una hermosa muestra de amor y cariño. Incluso tienen un triciclo hecho especialmente para ellos, con el que van al colegio. Un gemelo pedalea y el otro dirige. Es como ver una máquina perfectamente sincronizada. Estos chicos son la prueba viviente de que el trabajo en equipo hace que el sueño funcione. No solo su unión física es increíble, también lo es su vínculo emocional. Son como dos mitades de una misma alma. Se apoyan mutuamente en las buenas y en las malas. Y saben que juntos pueden superar cualquier obstáculo. La idea de separarlos es difícil. No es solo el trauma emocional, sino también las ramificaciones físicas. Shivnat se quedaría sin piernas y necesitaría cuidados a tiempo completo si los separaran. A Shivram le iría mejor, pero está claro que el vínculo entre los dos es más fuerte que cualquier intervención quirúrgica. Shivnat y Shivram son dos guisantes en una vaina, dos caras de la misma moneda y dos corazones que laten como uno solo. Número 8. Abby y Aaron Delaney. Abby y Aaron Delaney eran gemelos unidos por la cabeza y fueron separados con éxito. Nacieron el 24 de julio de 2016. Durante los 10 meses siguientes, sus padres, Heather y Riley Delaney, de Mooresville, Carolina del Norte, consultaron a los médicos y se prepararon para la arriesgada operación de separación de sus hijas. La operación duró 11 horas y se llevó a cabo en el Hospital Infantil de Filadelfia. Abby y Aaron tenían solo 10 meses, lo que las convierte en unas de las gemelas más jóvenes en someterse a una intervención de este tipo. La operación era arriesgada porque los gemelos compartían el seno sagital superior, un vaso sanguíneo de gran tamaño que transporta la mayor parte de la sangre del cerebro. El neurocirujano jefe, el Dr. Gregory Hoyer, se mostró preocupado por la intervención y afirmó que, en la mayoría de los casos, uno de los gemelos conectados de esta forma no supera la operación. A pesar de los riesgos, la operación fue un éxito y las niñas fueron finalmente separadas. Tras dos meses en la unidad de cuidados intensivos y otros dos en rehabilitación hospitalaria, Abby y Aaron volvieron a casa antes de Acción de Gracias de 2017. Sus padres, Heather y Riley, están rebosantes de alegría y se sienten agradecidos por el éxito de la operación de sus hijas. Heather dice que no puede imaginar sus vidas sin Abby y Aaron, que completaron sus vidas. Aunque las niñas aún no están completamente fuera de peligro, han llegado muy lejos en su viaje. Aún les quedan muchos años de terapia por delante y, tres veces por semana, asisten a sesiones para mejorar sus habilidades motoras, del habla y de la alimentación. Además, un terapeuta acude a su casa una vez a la semana para proporcionarles más apoyo. Número 7. Ronnie y Donnie Galeón. Nacidos inesperadamente en Dayton, Ohio, en 1951, estos hermanos estaban conectados desde el esternón hasta la ingle, compartiendo órganos vitales que les mantendrían unidos durante toda su vida. A pesar de su condición, Ronnie y Donnie eran como cualquier otro niño, llenos de curiosidad y sed de conocimiento. Desgraciadamente, sus escuelas locales no lo vieron así y se negaron a educarles formalmente, dejando a los hermanos analfabetos funcionales para el resto de sus vidas. Pero su increíble viaje no había hecho más que empezar. Su padre, Wesley, necesitaba mantener a su numerosa familia de nueve hijos y vio la oportunidad de dar a conocer a sus singulares hijos. Así que la familia se lanzó a la carretera, viajando por Estados Unidos e incluso Latinoamérica, exhibiendo a los gemelos como atracción de feria. Las giras fueron un gran éxito y Ronnie y Donnie se convirtieron en auténticas celebridades. Sus nombres eran conocidos en todo el país. Incluso aparecieron en programas populares como The Jerry Springer Show y en documentales de Discovery Channel y Channel 5. A pesar de estar en el punto de mira de la opinión pública, a los gemelos nunca se les subió la fama a la cabeza. Se mantuvieron humildes y con los pies en la tierra, llevando una vida relativamente normal en Dayton, Ohio. Se retiraron del mundo del espectáculo en 1991 y se mudaron a su propia casa, que compraron con lo que ganaron con su esfuerzo. Su comunidad se unió a ellos y les prestó apoyo y ayuda siempre que lo necesitaron. Cuando Ronnie cayó enfermo en 2009, la comunidad se unió de nuevo para construir un anexo especial a la casa de su hermano Jim, garantizando a los gemelos los cuidados que necesitaban las 24 horas del día. Su increíble viaje se documentó en la serie de TLC, The World's Oldest Conjoined Twins Move Home, estrenada en 2010, mostrando su extraordinaria resistencia y su inquebrantable vínculo. Desgraciadamente, su vida terminó el 4 de julio de 2020, cuando fallecieron a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva. Rodeadas de su familia, hermanas siamesas iraníes unidas por la cabeza. A pesar de su singular condición, las hermanas crecieron como cualquier otro niño. Sin embargo, fueron separadas de sus padres durante la Revolución Iraní y no volvieron a reunirse hasta varios años después. Ya adultas, las hermanas vivieron solas y persiguieron su sueño de ser abogadas, pero se enfrentaron a un gran obstáculo. Su estado conyugal les impedía llevar la vida que querían. En 1996, Ladán y Lale viajaron a Alemania en busca de consejo médico sobre la posibilidad de separarlas. Sin embargo, los médicos alemanes se lo desaconsejaron, alegando los altos riesgos que entrañaba. Años más tarde, conocieron a un médico llamado Keith Goh, que estaba dispuesto a aceptar el reto de separarlos. En noviembre de 2002, las hermanas viajaron a Singapur para la operación. A pesar de los riesgos, estaban decididas a llevar a cabo la operación. Sin embargo, la operación resultó ser increíblemente difícil. Los cerebros de las hermanas estaban fusionados y compartían una vena principal, lo que hacía que la cirugía de separación fuera increíblemente arriesgada. Por desgracia, ambas murieron durante la operación. Su fallecimiento suscitó la atención de los medios de comunicación internacionales. Ladán y Lale fueron enterradas una al lado de la otra, según la tradición musulmana. Las hermanas dejaron todas sus posesiones a niños ciegos y huérfanos, mostrando su compasión por los menos afortunados que ellas. La número 5. Gin y Pan las gemelas. Estas niñas de 7 años son gemelas unidas, lo que significa que comparten un cuerpo con dos cabezas, dos torsos y dos brazos, pero solo tienen una extremidad cada una, lo que las obliga a andar de manos. A pesar de sus dificultades físicas, Gin y Pan han aprendido a caminar, vestirse, comer e incluso montar en triciclo como una sola persona. Gin controla una pierna y Pan la otra, y se han convertido en expertos en andar como cangrejos sobre manos y pies. Incluso pueden subir dos tramos de escaleras sin ayuda, pero para distancias más largas, montan en un triciclo rosa. Las niñas viven con sus abuelos en Nakhon Sawan, una ciudad situada a unos 250 kilómetros al norte de Bangkok. Sus abuelos las describen como niñas normales y felices a las que les encanta cantar, comer helado, ayudarse a vestirse y reírse juntas. Asisten a la Escuela Especial para Niños Desfavorecidos Nakhon Sawan Punyanukul, donde se han hecho populares entre los alumnos y el personal. A pesar de que los médicos les ofrecen la posibilidad de separarlos, el vínculo de Gin y Pan es tan fuerte que ambos expresan su deseo de permanecer juntos para siempre. Sus profesores y abuelos esperan que su educación les proporcione las habilidades necesarias para llevar una vida independiente en el futuro. Número 4. Chang y Eng Bunker. En 1811 nacieron en Siam los hermanos gemelos unidos Chang y Eng Bunker. Estaban unidos en el esternón por una banda corta y flexible de carne y cartílago. A través de la cual sus hígados estaban conectados. Aunque no fueron los primeros gemelos unidos de la historia, sus vidas dejarían una huella que se recordaría durante siglos. Los gemelos eran un espectáculo para la vista. Y su fama en América haría que el término siameses se convirtiera en sinónimo de gemelos unidos. Pero su condición no les impidió vivir su vida. Chang y Eng se casaron y tuvieron un total de 21 hijos entre los dos, batiendo el récord de hijos nacidos de gemelos no unidos. Demostraron que ser unidos no impedía formar una familia y vivir una vida plena. Pero su destino dio un giro cuando se cruzaron con Robert Hunter, un empresario escocés que intuyó su potencial para hacer dinero. Hunter convenció a las gemelas para que vinieran a Estados Unidos, donde podrían exhibir su singular vínculo y cautivar al público. Sus giras por Estados Unidos fueron un éxito masivo y la gente acudía de todas partes para verlos actuar. Eran más que un espectáculo, eran pioneros, rompían barreras y redefinían lo que significaba ser diferente. Su viaje terminó en 1874, cuando Chang falleció mientras dormía. Al despertarse y ver que su hermano ya no estaba, Eng supo que había llegado su hora y falleció dos horas después. Pero su legado sigue vivo y su historia continúa inspirándonos hoy en día. Conozcamos a Mohamed y Ahmed Ibrahim, los dos niños egipcios que nacieron en circunstancias inusuales que pusieron en peligro su vida. Eran siameses unidos por la parte superior de la cabeza. Mohamed y Ahmed vivieron con esta rara condición durante más de un año hasta que tuvieron una oportunidad única en la vida. En 2003, la Fundación Mundial Craneofacial se ofreció a separar a los gemelos mediante una audaz intervención quirúrgica. El Dr. Kenneth Salyer y más de 50 médicos, anestesistas y enfermeras pasaron 34 horas realizando la compleja operación. A los padres de los gemelos se les dijo que solo el 10% de las cirugías similares tenían éxito, por lo que se trataba de una operación de alto riesgo. Afortunadamente, la operación fue un éxito. Sin embargo, la enfermedad de los niños ya había provocado algunos retrasos en su desarrollo y tenían 8 años cuando empezaron el primer curso. Mohamed iba por buen camino, pero Ahmed necesitaba más ayuda para ponerse al día. Ahmed sigue retrasado, pero el Dr. Salyer espera que las clases especiales que recibe por separado en la Escuela del Cairo le ayuden a ponerse al día. La Fundación Mundial Craneofacial financia la educación especializada de los niños, que están haciendo notables progresos. Número 2. Malia y Kendra Heron. Malia y Kendra nacieron unidas por el torso, compartiendo pelvis, hígado, intestino grueso, un solo riñón y dos piernas. De mayores eran inseparables y compartían todo, desde juguetes hasta ropa. Eran una maravilla para todos los que las conocían, y sus padres, Jake y Erin, sabían que tenían algo especial. Sin embargo, a medida que las niñas crecían, se hizo evidente que el hecho de ser unidas plantearía importantes retos. Sus padres se enfrentaron a la difícil decisión, dejarlas unidas o separarlas quirúrgicamente. Era una decisión que afectaría a sus vidas para siempre. Tras pensárselo mucho, Jake y Erin decidieron proceder con la operación, que separaría a las gemelas por el torso, dejándolas con una pierna cada una. En Millall, era una operación arriesgada y compleja, pero los médicos tenían esperanzas de que saliera bien. Las niñas se sometieron a una agotadora operación de 26 horas, que las dejó débiles y vulnerables. Pero a pesar de las adversidades, se recuperaron rápidamente y volvieron a ser los mismos de siempre. Sin embargo, el camino no iba a ser fácil. Malia recibió el riñón que compartían cuando estaban unidas, mientras que Kendra tuvo que someterse a diálisis durante nueve meses, hasta que su madre donó un riñón. A lo largo de los años, las gemelas han tenido que someterse a numerosos procedimientos de seguimiento, incluido el enderezamiento de sus espinas dorsales, pero siguen decididas a vivir la vida al máximo e inspirar a otros en el camino. Las número 1 Lori y Dori Chappell, Lori y Dori, nacieron en 1961, y desde el primer momento desafiaron todas las expectativas. Lori, la mayor de las dos, nació con un cuerpo capaz y un talento innegable para los bolos. En Millall, en cambio, Dori tenía espina bífida y necesitaba una silla de ruedas especial para desplazarse. Pero a pesar de sus diferencias físicas, Lori y Dori estaban decididas a sacar el máximo partido a sus vidas, y así lo hicieron. Con sus increíbles habilidades para los bolos, Lori alcanzó rápidamente la fama en la bolera local. Era una competidora feroz, y su pasión por este deporte era innegable. Dori, por su parte, encontraba consuelo en la música. Era una devota de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y una cantante country con una voz capaz de mover montañas. En 2007, Dori tomó una decisión audaz que cambiaría su vida para siempre. Reconoció públicamente que había estado sufriendo de trastorno de identidad de género desde la infancia, y se identificó como varón, cambiando su nombre a George.